Hola, soy Juan Carlos Zampié, estamos en pantalla. Avengers Endgame es un fenómeno cultural y comercial que simplemente no puede negarse. La acción arranca inmediatamente después del genocidio perpetrado por Thanos. Los sobrevivientes guardan duelo y luchan por encontrar un nuevo sentido para sus vidas. Los engranajes de la trama se ponen en marcha cuando Scott Lang, el Hombre Hormiga, tiene una idea sobre cómo revertir la tragedia. Los héroes recurren al viaje en el tiempo, pero no pueden librarse del efecto de sus paradojas. Al igual que tantas otras películas, el guión manipula las leyes de la física para que funcionen de acuerdo a su agenda narrativa. Olvídese de los efectos especiales. La verdadera proeza reside en administrar la atención del público, entre al menos 30 personajes de consecuencia, actuando sobre precedentes dramáticos establecidos a lo largo de 10 años en una veintena de películas. Si hasta ahora no ha incursionado en el universo Marvel, llega tarde a la fiesta. Este no es el mejor puerto de entrada. La película está diseñada para satisfacer a los fanáticos comprometidos con su mitología particular. Los escépticos podemos disfrutar de los destellos de humor y emoción, que poco a poco ceden paso a la acción. El espectacular combate final es ya una convención de este género, pero con la mortalidad tan maleable, y los anuncios de filmes futuros protagonizados por varias de las estrellas, el factor sorpresa no es tan efectivo. Avengers Endgame demanda mucha complicidad del espectador. Para suerte de Marvel, la gran mayoría está dispuesta a concederla. Es un error. Puede ver Avengers Endgame en su pantalla favorita. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín, y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca, apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!